Canelo contra Triple G, la tercera. Esta va a ser la mejor pelea de las tres, va a ser increíble. Fuimos engañados. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Wario Gómez y vamos a platicar un poquito de lo que fue Triple G contra Canelo, la número tres. Y sí, fui engañado igual que muchos de ustedes, quizás. 17 de septiembre, la Team Mobile Arena, un escenario increíble, la verdad. Por ahí se habla que fueron más de 19 mil personas las que se dieron lugar. Es un escenario grande para una pelea muy grande. Un negocio de 62.5 millones de dólares, con eso les digo todo. La verdad es que prometía muchísimo, ya lo dijimos. Quizás fui engañado igual que ustedes. Saúl Canelo llegaba con 57 ganadas, dos empatadas, dos perdidas. Del otro lado, pues llegaba Triple G con 42 ganadas, un empate, una derrota, 37 knockouts. Ya venían de darse 24, 24 rounds entre ellos dos. Vámonos con todo lo que aconteció para poder llegar a una conclusión. Espero que estén con nosotros, se diviertan. Acuérdense que pueden suscribirse a nuestro canal y también convertirse como miembros para ver contenido único. Así que vamos a iniciar. El himno nacional fue entonado y muy bien hecho por Carolina Ross. Una tapatía que la conoce bien Saúl Canelo Álvarez y que la invitó a hacerlo y que lo hizo de verdad excelente. ¿Cómo empezaron? ¿Cómo fueron los vestidores antes de la pelea? Triple G, ya saben, usando ropa Jordan. Muy tranquilo se veían los vestidores. Pues también sus botas Nike que lo acompañaron siempre. Entonces, perfecto, de ese lado, Triple G. Del otro lado, Saúl Canelo Álvarez, ya saben, la elegancia es de Francia y siempre la utiliza el buen Saúl Canelo Álvarez. Un hermoso jorongo, pues ya vieron, de la marca Deutsche and Gabbana. De verdad, increíble. Entonces, por ahí podemos ver a Michael B. Jordan, que es Adonis Creed, ahí en la película de Creed. Y pues se supone que también ya va a salir la película 3 de Creed. Entonces, y lo más importante, va a ser ahí una aparición Saúl Canelo Álvarez. ¿Vale? Nos vamos a cómo fue la caminata hacia el ring. Va Triple G, ya saben, sencillo. Y con su tradicional canción que nunca debe fallar, con Seven Nation Army. Caminando, haciéndolo, pues tranquilo. Se veía muy tranquilo, la verdad. Del otro lado, Canelo. Acompañado en esta ocasión por Alejandro Fernández, que la verdad es que fue, pues, medio brah. No sé. Hemos visto espectáculos increíbles. Creo que en esta ocasión no se reforzó Saúl Canelo Álvarez. No pudo faltar también los mariachis. Pero creo que le hizo falta. Estábamos acostumbrados a tremendas locuras que nos había regalado un J Balvin y demás cosas. ¿Vale? Vámonos. Ahora sí, lo que aconteció. La pelea. 12 rounds. Venían de darse 24 rounds. Creo que de esos 24 podríamos haber rescatado 4 rounds muy buenos entre cada una de las peleas. Y en esta ocasión pasó lo mismo. Canelo fue el que se entregó desde el primer round que empezó a tirar. Pero la verdad es que el que decepcionó un poco. Y creo que aquí es donde cambió todo, todo, todo el escenario. Fue lo que nos regaló Golovkin. 8 rounds donde no apareció. Pues sin duda alguna, yo creo que aquí el rival más grande que tuvo Golovkin puede haber sido la edad. Donde sin duda alguna, pues solo tiraba por a izquierda hablando de su jab. Pero pues nunca metía la mano derecha, ¿no? Hace muchas ocasiones pudimos ver a los dos que estaban en medio del ring sin tirarse, simplemente caminando. Y pues desde ahí empezó esa decepción. Fue hasta el round 8 donde pues podemos ver ya el poder que traía Golovkin. Empezó a tirar ya mano derecha y pues varios uppers que empezaron a mermar. Y que se veía preocupado en ocasiones buen Saúl Canelo Álvarez. Porque sí sentía el poder de Golovkin. Pero aquí otra vez comienza la pregunta. ¿Por qué hasta ese round 8 pudo aparecer la edad? Así estaba en un plan, pero sin duda alguna hizo retroceder en muchas ocasiones a Saúl Canelo Álvarez. ¿Vale? Justo como empezamos esta plática fue que queríamos ver y que muchos apostaban que iba a ser la mejor pelea entre ellos tres. Creo que veníamos de tener trilogías muy grandes. Un Pacquiao contra Marquez. También veníamos de ver a un Juan Manuel Várquez contra Barrera. Que eran tres guerras. Donde sinceramente los dos personas que se subían al ring lo hacían increíble. Acá no pasó. Y creo que por eso lo dijimos así. Pues nos defraudó bastante. Al final pues fueron 12 rounds donde pues terminan con un abrazo. Donde pues termina esa rivalidad que traían. La neta. Entonces con ese abrazo cierran una tercera y decepcionante pelea entre ellos dos. Que quedó a desear bastante. ¿Vale? Saúl Canelo Álvarez hace mención de que tiene una lesión en su mano izquierda que necesita una cirugía. Entonces que va a regresar hasta el 2023. Pues posiblemente en mayo o septiembre. Y también habló de sus rivales. Y habló del que se esperaba. Al tener una revancha contra Vibol. Pero pues él lo dejó muy claro. Solamente se va a poder hacer esa revancha si Vibol vence al Zurdo Ramírez. En caso de que el Zurdo Ramírez vence a Vibol. Adiós. Ya no va a haber revancha y se va a quedar en el olvido. ¿Vale? Del otro lado el buen Triple G mencionó que pues simplemente Saúl Canelo Álvarez lo hizo bien. Y pues es un gran guerrero. Y pues sabemos que él es dueño y poseedor de los cinturones en peso medio. Y así lo mencionó. Él va a regresar. Dijo por favor no se olviden de mí. Yo soy campeón en peso mediano. Esta es mi última pelea con Matchroom. Y voy a hacer otras peleas increíbles. Entonces dijo que por ahí le echaba ojito a Charlo. Que también está en peso medio. Y pues a ver qué pasa con Golovkin. Pero creo que también nosotros estábamos pensando que esta iba a ser la última pelea de Golovkin. Y que posiblemente estuviera al fondo de tener o estar pensando en el retiro. Él dijo que no. ¿Vale? Entonces la verdad como resumen pudimos ver una pues decepcionante pelea entre ambos. Creo que esperábamos una guerra. Pero para poder tener una guerra tienen que estar arriba del ring dos personas que quieran brindarla. Entonces de nuevo pues pasó. Y esta es la tercera pelea entre ellos. Y creo que nos decepciona a todos. Esperemos que vengan otras trilogías que se formen. Y que de ahí de los peleadores que se están haciendo. Y que son pues nuevos, 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 nuevos combatientes. Nos regalen de verdad unas tremendas guerras, trilogías increíbles. Y no lo que pudimos ver este sábado 17 de septiembre allá en la T-Mobile Arena en Las Vegas. Gracias.